Y otra sección habitual, Jorge, en nuestro programa es repasar las divisiones inferiores del campeonato de la AFA. En este caso la séptima división, Copa Campeonato, fecha número 9, en el predio Tita Matius y la séptima de Racing, recibía a Lanús. Ambos deambulando por la mitad de tabla, buscando prenderse en lo más alto del campeonato. La academia venía de igualar ante Newell's, Lanús de perder frente a Arsenal. Primera chance para el Granato, Nico Salazar, el pelotazo largo. En la baja Jonathan Rodríguez, manda el centro y con los puños se la saca Chávez. Corner desde la izquierda, rebotes en el área, le queda Nico Barrios, patea y la pelota se va por arriba del travesaño. Y va a llegar la apertura del marcador, otra vez con un centro, pero para Racing. Lautaro Arrey, de cabeza, el futbolista nacido en Zara que hace 16 años, ponía el 1 a 0 para el equipo local. Tenía emparejarlo Lanús, Johnny Rodríguez con el tiro libre, Arregui Aras. Él se cabecea y no puede concretar. Recupera Racing en la mitad de cancha, Arregui, Saracho, Bolsen, la manda al área. Arregui nuevamente, Carlos Freire no puede controlar. Arregui con el rebote se da vuelta y define. Doble este para el atacante de la academia, que llevó hacia su tercer gol en el torneo. Y en total, suma 5 en lo que va del año. Pero había más, no se conformaba Racing. Saracho, el pase para Gastón Pérez, lo ve adelantado a Freire y define de manera espectacular. Bolazo del volante nacido en Rivadavia, provincia de Mendoza, el 26 de marzo de 1998. Todavía en el primer tiempo, Racing quería más. Larga corrida de Arregui, supera a Aranda, la abre para Saracho, que define muy bien ante la salida del arjero. Y anota su noveno gol en lo que va del año. Ganaba bien, contundente el equipo local en el prebiotica. Nico Barrios, Argani Aras, Barrios, la abre para Rodríguez, remate cruzado. Y Chávez, que desvía muy bien, lo puede empujar, Largani Aras. Pero Racing, que se seguía aprovechando de las ventajas que daba la luz en el fondo. Arregui, Saracho de nuevo, con Arregui, Freire que sale. Y Saracho ponía el 5 a 0 para la Academia. A pesar de esto, daba indicaciones Pobersnick. El técnico de Racing preocupaba a Cunia, el de la nube. Sorpresivamente, en el complemento, no habría más goles de la Academia, sino que llegarían dos descuentos del equipo Granate. Primero, Nico Barrios de cabeza. El volante marcaba el primero para su equipo. La diferencia era muy abultada. Racing quería más. Va Saracho, corta Freire. La pelota le va a quedar nuevamente a Saracho, con poco ángulo. Y la pelota que se va afuera. Más de Racing, recibe Escudero. En cara. Parece que va a estar el sexto de la Academia. Se acomoda, remate, pero buena respuesta de Chávez. Otra para Lanús. La buena respuesta, en este caso, de Maninich. Y la saca Chávez. Error en el fondo de la Academia. Edwin Cardoso juega con Argani Araje. Se había perdido varias en el primer tiempo. Aquí el número 9 no perdona. De todos modos, no le iba a alcanzar a Lanús. Más que para descontar. En séptima división, goleada de Racing. 5 a 2 frente al Granate.